Eh... ¿seguro que cabéis todos? Estoy seguro... O sea, ¿no queréis hacerle sitio a Yudhi y a India? No me lo puedo creer. No pasa nada, la cosa es que quepamos, eh. La cosa es que quepamos. Eh... ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Laura, ahora mismo, echaros más para acá. Ahí, ahí cabes tú. ¿Al lado de... cómo es? Perfecto. Muy bien por hacerle sitio, perfecto. Eh... estamos jugando a un juego... Estamos jugando ya a un juego que se llama Todo encima del barco. El barco son esos... bancos suecos, ¿no? Y hay tiburones. Un punto menos. Eh... Tenéis que pegaros más para acá, tenéis que pegaros más. A esta hora de la mañana gusta intimar y estar... ¿Eh? Bien, exacto, perfecto. Así ya os voy conociendo. Eh... y me has dicho que tu nombre era... Iván. Iván. José Manuel. José Manuel. Elena. Elena. Marcos. Fernando. Enrique. Ángel. Ángel. Carlos. Carlos. Laura. Manu. Eva. Patrick. Tony. Marta. Pilar. Marta. ¿Cómo? Irene. Mariluz. Mariluz. Fabio. Fabio. Miriam. Miriam. Nacho. María. José Manuel. José Manuel. Juanma. Juanma. Pablo. Cristina. Cristina. Freire. Antonio. José. José. Antonio. Iván. Iván. Clemente. 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 ¿Ese es el nombre o apellido? Nombre, ¿no? Nombre. Pues no me acordaba haber leído Clemente. Vale, vale. ¿Cómo? Pedro. ¡Eh! Que no oigo bien a esto. Me voy a quedar nada más que con los nombres de este lado. ¿Cómo es? Víctor. 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 Son los dos. Judith. India. Muy bien. Realmente me... Por ahora, graciosísimo es por ahora el nomamá, ¿eh? Pues, eh... Perdonadme, pero es que... No lo sé, pero... Será cosa de la edad, pero que no me he quedado con los nombres. No me he quedado bien con los nombres. Y es que estoy pensando que puede ser, porque es que es mucho mejor, no sé, hacer alguna cosa mnemotécnica para recordar los nombres. Pienso que lo que podemos hacer, por ejemplo, es que sin bajaros del barco, porque está prohibido, os ordenéis por orden alfabético. Empezando por la A y poniendo la Z. Apellido. 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 No vale... Apellido. E. E. No vale bajarse del banco. Y estoy cronometrando a ver qué grupo lo hace más rápido. Por apellido, ¿no? Pero por apellido. Pero se podría hacer... Sí, por apellido, por apellido. Venga. La A allí, India. La A allí. La Z por aquí. E. Cada vez que caigáis vamos a ir sumando negativos. Le sumaré 15 segundos, por lo menos. Venga. Exacto. Hay que organizarse. 75 segundos. Hay que operarse con el pelo. Me enfadían mal el reowym. Pero hacen que... Por eso es que... No hay un ADV. Hay que operarse con el daño... En el medio. El domenio... Cobehítas con el duro. Debyear. Ex型. ropósito. Con Segunda. ¡Gracias! ¡Cinco puntos menos! ¡Faltero! ¡Vaya! ¡Ya! Por eso te cuento aquí, por eso no te has ido corriendo para allá. . . . . ¡Vamos! 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 ¡Que uno se agache y pase por encima al otro! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No se va a hacer otra pausa! ¡That's all! ¡That's all! ¡No se va a hacer otra pausa! ¡Conseguido! ¡Acero, cómo va la cosa! ¡Venga, vamos más rápido! 11 puntos. ¿Es Fabio? 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 Gracias. 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 Esto es que no se puede. Vaya, no podemos con nosotros mismos. Vamos a ver. Fuerte y claro. Pablo Acero. Pablo Acero. Antonio Aiz. Marta Bautista. Juan Mauricio. Marcos Caballero. Patricia Caballero. Elena Cabra. Marta Cano. Nacho Cortés. Indio del Cuerpo. Paio Escador. Carlos Espinosa. María Fernández. Francisco Uribe. José María Ginelli. Fernando González. Miriam Jiménez. Iván Macías. Irene Monzano. Víctor Martínez. Yudi Martín. Antonio Muñoz. Víctor Ovedo. Marius Peral. Antonio Pérez. Clemente Rabira. Evo Rivero. Jorge Robles. Enrique Rodríguez. José María Rodríguez. José María Rodríguez. José María Rodríguez. José María Ruiz. José María Santana. José María Santana. Pedro Valvera. Perfecto. Muy bien. Aplausos. 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 Más los 80 puntos que tenéis de eso, no está mal. Habéis tardado bastante rato. Realmente el problema es que yo sigo, si la estrategia no ha sido buena, ¿no? Sí, pero igual que eso, la regla de estas neumotécnicas, la verdad es que me estoy quedando, pero un poco así me... no sé, no llega a ser como... estoy pensando que podíamos hacer una cosa y es, ¿por qué nos ordenáis de más bajo a más alto? Pierre Navardini. Tiene que ser una 서ca,, que sí. Y así ya. ¿Nos bajos allí? Los bajos allí. Sí los bajos allí y los altos aquí. ¡Argalme! Venga ahí! Los bajos allí y los altos aquí. ¡Ya! Vamos, chicos. Venga vamos, venga vamos. Tieneis dos, ¡ лでぁ! Ante��c gente, ya estamos empezando, Fabio un punto menos. Pero venga rápido, vosotros podéis ordenaros entre vosotros mismos Entre vosotros mismos ya podéis ir ordenando Freire, te hemos visto, esto está grabado Solo tenemos dos minutos Ya lo ha hecho la segunda vez, está grabado No te preocupes, luego tenemos 10 Es que mirad, en el piso le hacemos un estado con los segundos de tal a tal En los que ha hecho ¡Ahora que va! ¡Que te tengo al lado, que te tenga al lado! ¡Aquí, aforo! ¡Otra vez! eres un solidario con el grupo por lo menos ya tenemos 20 puntos menos gracias a ti tú con la 3 yo ya estoy colocado sí, después después 2, 2, 1 2, 1 es que tengo que llegar hasta el final es que tengo que llegar hasta el final me siento fácil me siento fácil me siento fácil me siento fácil ¡Gracias! ¡Gracias! No es mala idea. No funciona. Se ha acabado. No, no, no ha acabado. Es que en realidad le damos la altura esa para... Ahora, lo ideal es que quitemos aquel blanco y que os putéis todos en tres. Antes lo han hecho en la anterior clase en dos. ¡Venga! ¡Ey! ¡Eso es pareja! ¡Vamos aquí! ¡Bien! ¡Hace eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así! ¿De lado? ¡Bien! 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 ¡No se puede caer! ¡Bien! 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 ¿Cuánto queda? Vale, venga, lo habéis conseguido, habéis tardado mucho tiempo y estáis ocupando mucho espacio, pero ahora está bien. Ahora es sin saliros del banco, por favor, volver a estar otra vez en los cuatro bancos, así es, sin caeros, sin caeros, sin caeros, sin caeros, sin caeros, venga. Sin caeros, venga, perfecto, muy bien.